Bienvenidos a esta edición de aniversario de nuestra bitácora unionista. A continuación, lo invitamos a ver los principales acontecimientos de nuestro campus. Representantes de PRONAVEC, padres de familia, docentes y estudiantes de nuestra universidad se dieron cita en el auditorio de nuestro campus para reconocer el trabajo académico de estudiantes y docentes. El jueves 7 de septiembre, padres de familia, estudiantes, docentes y representantes de PRONAVEC se dieron cita en el Paraninfo de la Universidad Peruana Unión, filial Juliaca. El motivo fue la ceremonia de reconocimiento al buen desempeño académico de los estudiantes y docentes durante el ciclo 2017-1. La Facultad de Ciencias Empresariales de nuestra filial celebró su décimo sexto aniversario. Docentes y estudiantes disfrutaron una semana especial. La segunda semana de septiembre, la Facultad de Ciencias Empresariales estuvo de aniversario. 16 años formando profesionales de calidad. Entre sus actividades realizadas estuvieron la conferencia magistral sobre cómo hacer negocios con el Estado. También realizaron una serenata, la cena de gala denominada Una Noche en París y el campamento Siempre con Jesús, Soy Calidad. Estudiantes y docentes disfrutaron de una semana muy especial. Con la presencia de la decana del Colegio de Enfermeros de la Región Puno, se celebró la investidura de la Escuela de Enfermería. En una ceremonia protocolar con el lema Enfermeros de Calidad al servicio del prójimo, este 12 de septiembre estudiantes de enfermería recibieron la placa distintiva para su reconocimiento como enfermeros ante la sociedad. Dicha ceremonia contó con la presencia de la decana del Colegio de Enfermeros de la Región de Puno, la doctora Eudosia Flores. El personal administrativo, docentes y estudiantes de nuestra filial participaron de la Maratón 7K partiendo de la Plaza de Armas de la ciudad de Juliaca. En el marco de aniversario de la Universidad Peruana Unión Filial Juliaca, se realizó la tradicional Maratón 7 Kilómetros denominada UPU Corre por tu Salud. El punto de partida fue la plaza principal de la ciudad de Juliaca y la meta final fueron las instalaciones de nuestra casa de estudios. Los primeros puestos fueron premiados por categorías. Personal del Hospital Carlos Monge Medrano en Salud y la Clínica Americana de Juliaca se sumaron al proyecto Vida por Vidas organizado por la Universidad Peruana Unión Filial Juliaca. Una vez más, la Universidad Peruana Unión Filial Juliaca participó del proyecto Vida por Vidas, que consiste en la donación de sangre. A esta jornada solidaria se sumaron el Hospital Carlos Monge Medrano del Ministerio de Salud, el Hospital 3 de la Red eSalud y la Clínica Americana de Juliaca. Como resultado, se obtuvo más de 85 unidades de sangre y más de 80 personas fueron calificadas, aptas y quedaron como reserva para próximas campañas. Para el inicio de sus prácticas preprofesionales, estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación recibieron la imposición de placas. El día 14 de septiembre, en horas de la tarde, se realizó la ceremonia de imposición de placas a cinco estudiantes del sexto ciclo de la Carrera Profesional de Educación, Especialidad de Inicial y Puericultura. De esta forma, los estudiantes inician sus prácticas preprofesionales como docentes de aula en diferentes instituciones educativas de la ciudad. Durante el mes de septiembre se dio el lanzamiento oficial del proyecto Caminos del Incarri. El pasado jueves 21 de septiembre, en una ceremonia protocolar, se realizó el lanzamiento oficial de la Plataforma Digital Inteligente y Big Data para el Turismo Rural Comunitario en la región Puno, a través del proyecto Caminos del Incarri, que pretende valorar y activar la cultura y su biodiversidad conservando todo resto arqueológico. La plataforma ejecutada por la Universidad Peruana Unión Filial Juliaca y subvencionada por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, brindará un itinerario práctico, económico y breve. Todos los paquetes se pueden comprar de forma digital. Como resultado del programa Facultades en Misión, en ceremonia especial se puso el primer cimiento del futuro Templo de San Pablo en Juliaca. Gracias al programa de Facultades en Misión de la Universidad Peruana Unión Filial Juliaca, el 22 de septiembre se realizó la ceremonia de acción de gracias por el plantío de una iglesia en San Pablo, Juliaca, con la presencia de los líderes de la Iglesia Adventista del séptimo día de la Misión del Lago de Iticaca, representantes de la Unión Peruana del Norte y los líderes de nuestra universidad. Uno de los momentos más resaltantes fue la colocación del primer cimiento, donde participaron todos los representantes de la iglesia y nuestra universidad. ¡Gracias!